Espíritu Santo Ya llegó, ya llegó, Espíritu Santo Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en el alma, lo siento en mi sed Lo siento en mis manos, lo siento en mi pie Lo siento en el alma, lo siento en mi sed Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está a mi lado Está aquí, está a mi lado Como un rayo cayendo sobre mí Como un rayo cayendo sobre mí Que quemar, que quemar, que quemar Buenos días queridos hermanos Todos los días aumentemos nuestra fe con la oración y el rosario Invitados todos a perseverar nuestra fe que es muy importante Creer en Dios sobre todas las cosas Creer en Dios que Él, Él es el único que puede todo Con Él es posible todo Entonces con el amor, con la alegría que Dios nos da todos los días Aumentemos la fe Aumentemos esos ánimos de continuar Y de animarnos cada día a todos Pues todos invitados y animados a perseverar En la oración Gracias Queridos hermanos Les saluda Fausto Benítez Integrante del Coro Génesis Me es placentero poderme dirigir a cada uno de ustedes Para enviarles un saludo de paz y de aliento Ante esta grave situación por la que estamos actualmente realizando Es por ello que yo les invito Hermanos míos A entrar en constante oración Y a confiar en nuestro Señor Jesucristo Ya lo dice muy claramente Salmo 91 No temerás los miedos de la noche Ni la flecha disparada del día Ni la peste que avanza en las tinieblas Ni la plaga que azota a pleno sol Les envío un abrazo a la distancia Y bendiciones Saludándoles a cada uno de ustedes Mis queridos hermanos en Cristo Mi nombre es Marisol Santiza Y formo parte de este hermoso coro Que es Génesis Y animándoles a la misma vez Que alabemos a Dios En cada momento En cada situación Que estamos pasando hoy por hoy Creo que es el momento oportuno De alabar a Dios Ya que no nos desanimemos De nuestra fe Ya que solamente Él Nos va a traer Esta paz y alegría que tanto necesitamos hoy por hoy Y creo que alabar y cantar con el corazón Es llevar las oraciones a Dios No nos desanimemos mis queridos hermanos Muchísimas gracias ¿Qué tal hermanos? Que sea nuestra guía? Que sea nuestra guía, nuestra fuente de luz y fortaleza Que entre en nuestros hogares De parte del coro Génesis De parte del coro Génesis Les invitamos a seguir con fe y esperanza Invocando a Dios Invocando a Dios Invocando a su Espíritu Santo Con esta canción El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente y mi corazón Llega mi vida de tu amor Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Ponga mi mente y mi corazón Llega mi vida de tu amor Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios es aquí Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí 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 Tu caminete y mi corazón Llega mi vida de tu amor Muévete en mí Muévete en mí Dios Espíritu, mueve en mí. Gracias por ver el video.